The bar is where I go Too many girlfriend How you did, baby, think I put on my body Mételo, boyfriend Too many girlfriend Too many candy I don't say There's no many girls Just around that Too many candy Na-na-na-na Mételo, boyfriend I'm in love with the shape of Mételo, boyfriend Fuck your body Mételo, boyfriend Too many girlfriend Hey, yes Baby, que pide un beso, ven, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo y te tú Te pide un beso Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando de mi samba You just wanna search in She's a birdie You're the faster Baby, que just hit the floor Only way someone new Despacito Muriela, crack Muriela, crack Muriela, crack Muriela, crack She's a birdie Música Comienza C'est comme si C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça